Música Que una ráfaga de estrella O el deseo que se reba con usted Que usted no quiera todo Y sería capaz de ver la barrancada De recoger las sueñas de su cabina Sería capaz Sería capaz De entregar Capaz de continuar Sería capaz De ganar el mar Sería capaz De abandonar Capaz de remontar Sería capaz Sería capaz Sería capaz Sería capaz De iluminar el mar De consumir las luces Que de esta insomnidad Sería capaz Sería capaz De despegar Capaz de continuar Sería capaz Sería capaz Sería capaz Sería capaz De abandonar Capaz de remontar Sería capaz Pulsar Sería capaz Sería capaz Sería capaz Gracias.